Garantizar unas condiciones de vida digna a, por ejemplo, los más de 140.000 malagueños que no perciben ningún tipo de prestación en la actualidad. Es el objetivo de la recogida de firmas puesta en marcha por los sindicatos, comisiones obreras y UGT para la implantación de una renta básica de inclusión en Andalucía. La iniciativa necesita recabar 40.000 firmas en seis meses para llegar a su debate en el Parlamento. Esta recogida de firmas lo que pretende es fundamentalmente eso, que el Parlamento andaluz se posicione y constituya un sistema integral de protección y promoción social para todos los ciudadanos que suponga la actuación conjunta de los servicios sociales y que implique también a la administración local. Hablamos de una prestación económica, pero hablamos también, como digo, de un plan de inclusión porque en este país las prioridades, y para todos los gobiernos, tanto estatal como autonómico, las prioridades han sido muchas, pero la prioridad real tiene que ser en estos momentos rescatar a las familias, rescatar a las personas. Respaldados por colectivos como Facua, Cepes o Primavera Andaluza, entre otros, la iniciativa iría acompañada de un plan de inserción social y laboral, donde se cobraría por tramos en función de los miembros de la familia. Aquí nadie pretende vivir de las subvenciones. Todos los parados quieren un trabajo, y un trabajo en unas mínimas condiciones que le permita el sustento. Entonces, esto es una solución puntual que va a tener muchos requisitos para poder acogerse a ella y que lo que pretende es garantizar, tal y como viene nuestro estatuto, una subsistencia mínima en las situaciones más precarias. En Málaga, los ciudadanos pueden firmar en las sedes sindicales y de las organizaciones integrantes de la propuesta o a través de la página web rentabásica.org.